¿Qué haces, Tatian? O. La letra O. Yo, O. A, T. O. ¿La letra O? Miradita O. Muy bien. ¿Qué más estás haciendo? Árboles. ¿Árboles? Sí. Canta la canción de las vocales. Uno, dos, tres. Sí, 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 sí. Salió la... La A. Salió la A, salió la... Y no sé a dónde. Pa. Salió la A, salió la... No sé a dónde. Pa. Fue a comprar un... Para su... ¿Para quién es el regalo? Va a comprar un regalo a su... Mami, mamá, y su, y a ti. Y su, y a ti. Salió la A, salió la A, y no sé a dónde fue. Salió la A, salió la A, y no sé a dónde fue. Fue con su... Tía Marta. A tomar... Tía, 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 tía. A tomar té, sí. Fue con su tía Marta. A tomar té. Salió la I, salió la I, y yo no la sentí. Y salió la I, salió la I, y yo no la... Fue a... Fue a... Fue a... Comprar un punto para... Fue a comprar un puntito para... ¿Qué más? Salió la O, salió la O, y casi no. Salió la O, salió la O. Corillos, corillos. No, lagartijas. Y casi no. Una, dos, tres, cuatro, 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 tres. Cuéntalas otra vez. Cuéntalas, a ver. Aquí, cuént. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Seven lagartijas. patos ¿cuántos patos hay? 1, 2, 3, 4, 5 patos 5 patos 5 patos ¿qué más? purple ¿cómo se dice purple? purple ¿cómo se dice purple? ¿cómo se dice purple en sign language? muy bien ¿cómo se dice orange? ¿qué es eso? búho búho, muy bien ¿cuántos búhos hay? 1, 2, 3, 5 cuenta otra vez 1, 2, 3, 5 otra vez, cuenta otra vez mira, mira mi dedo mira mi dedo, tatán cuenta 1 mírame 1 caballitos de mar pescado pescado, fish muy bien pescado pescado 1 ratón y una niña 1 ratón y una niña 1 ratón y una niña ¿qué más hay? 1 ratón y una niña 1 niña y el niño 1 niña 1 niño 1 niño 1 niño ¿y qué hay ahí? tortugas déjame ver tortugas tortugas ¿cuántas? 1, 2 2 tortugas 2 tortugas muy bien Tatiana 2 tortugas 2 tortugas 2 tortugas 2 tortugas 1, 2, 1 a lot of fish déjame ver déjame ver Mira, hay dos fish. ¿No veo? Voltea la tarjeta. Pero para que yo vea, sí, mira. Así. Ay, a lot, a lot of fish. ¿Cuántos fish, cuántos peces hay? Cuenta. Mira, por atrás de la tarjeta. ¿Qué números es ese, Sebastián? Nueve. Nueve, muy bien. Ay, ¿qué encontraste? Perro. ¿Cómo hace el perro? ¿Y cómo se dice perro en sign language? Signing time, ¿cómo se dice perro? ¿Cómo se dice perro? Dime. Pío, pío. Pío, pío, pájaro. ¿Qué tienes ahí? Déjame ver. Ah, sí, huevos. Huevos. Azul. ¿Qué estás? Déjame ver. La granja, ¿dónde están los caballos? Dos, dos píos. ¿Dos pío, píos? Más. Mira, los dos píos. La gallina. La gallina. Sí. Muy bonito. ¿Quién es ese señor? Con la cuchara. ¿El granjero? ¿Con la cuchara? No. Con el rastrillo. ¿Quién llegó, Tatiana? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó?